a ver como se le corra a ver como se le ocurra a ver como se le ocurra ahí va se le escapa ese balón de las manos El balón pertenece a CIS. El balón pertenece a CIS. Vamos a ver quién se la lleva. Son tres minutos ni más. El que mete, casi el que mete, la primera van a saber segundos. Segundos, por salir en la área de aquí, señor árbitro. Vale, salí debajo de la tabla, cinta. ¡Ale, ale, ale! Dos puntos para combinados. Dos puntos para combinados. Dos puntos para quito de combinados. Continua, tira, dos puntos más. Dos puntos más para el equipo de combinados. Dos puntos. ¡Ánimo! 55 segundos jugando, 55 segundos jugando de juego. ¡Ay, cheve, cheve! El balón pertenece a CIS. Un minuto jugando, un minuto jugando, faltando dos minutos de juego. El número 7, 7, ale, tira. Y fracción, falta el número 11. Falta el número 11 de combinados. El 11 tiene cinco faltas personales. Va para afuera. El 5, el 11 tiene cinco faltas personales. Cinco. Cinco faltas personales. Va para afuera el número 11. Vale, repitiera a combinados. ¡Ale! Ahí, tome a un balón. El número 10. El 7. El 2 se cuela. La comete. Falta el número 10. Falta el número 10 de combinados. Cuatro faltas personales del número 10. Cuatro faltas personales. Un minuto de fuego. Un minuto de fuego. Punto. Punto. Punto para. Así. El número 7. Solito bajo de la tabla. Dos. Cuenta, cuesta. Cuenta la ganasta. Es un punto de diferencia Cuatro, dos Cuatro, dos Igual Tres, cuatro Están atacados, están atacados el partido Se empató, sí, está empatado Se empató ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tiempo, señores árbitros! ¡Quedan empatados, señor árbitros! ¡4-4! ¡Quedan empatados el partido, señor árbitros! ¡Vale, primer tiro de la número 7! ¡Tiro! ¡No consigue nada! ¡Tiro! ¡Combinados! ¡Vamos a ver! ¡Tiro, condenados! ¡Vamos a ver! ¡No consigue nada! ¡Vale! ¡Así es! ¡Vale, así es! ¡Vale, así es! ¡Vamos a ver! ¡Tiro! ¡No consigue nada! ¡Pondenados! ¡Tiro, condenados! ¡Vale, así es! 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 vamos a ver si haces este tiro no consigue nada, vamos a ver el equipo de combinados vamos a ver el equipo de combinados tiro no consigue nada y lo voy a empezar vamos a ver el número 5 sexta tiro no consigue nada vamos a ver el intento no consigue nada no consigue nada no consigue nada 0-0 ¿otra ronda? no, primero con sexta primero con sexta tiro ese gana si en sexta asís no te da mangas, te da mangas si en sexta asís vale, va a primer tiro a asís cuenta, cuenta para asís cuenta para asís si la mete sigue si no la mete pierde y así se lleva el partido